Los tres cerditos hermanos salieron a buscar fortuna. El cerdito más joven hizo una casa de paga. Fue muy fácil. Un día, un lobo hambriento llamó a su puerta. —Abre la puerta o soplaré y tu casa derribaré —dijo el lobo. El cerdito se negó. Por lo tanto, el lobo sopló y sopló y derribó la casa. El cerdito corrió hacia uno de sus hermanos. El segundo cerdito le dio la bienvenida a su hermano y se enteró del peligro del lobo. Su casa estaba hecha de ramas. Pronto, el lobo sopló y derribó su casa también. Los dos cerditos corrieron a casa de su hermano mayor y le hablaron del lobo. Su casa estaba hecha de ladrillos. Pronto, el lobo también llamó a la puerta. Los cerditos se negaron a dejarlo entrar. El lobo sopló y volvió a soplar una y otra vez, pero no pudo derribar la casa de ladrillos. El lobo se enfadó. El lobo empezó a bajar por la chimenea. Los cerditos encendieron el fuego y pusieron agua a hervir. El lobo tocó el agua caliente, saltó y salió corriendo para siempre. Don Quijote de la Mancha, en una aldea de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo. Un hidalgo, de mediana edad. Tendría unos cincuenta años. Era delgado. Sus piernas eran largas y flacas y su cara seca. Le gustaba madrugar e ir de casa. Unos dicen que se llamaba Quijada, otros Gesada y otros Quijal. Pero esto no importa. Poco a nuestra historia. Se pasaba las horas leyendo libros de caballería. Hasta tal punto que dejó de cazar. Ya no le interesaba más que leer esas historias apasionantes. Incluso vendió tierras para comprar más libros. Leía un día y noche las aventuras fantásticas que vivían los caballeros de esos libros. Acabó creyendo que todas eran ciertas. Que había gigantes y encantadores de desafío y batalla. Odiaba a los malos y admiraba a los valientes. Y tanto se metió en esos libros maravillosos que decidió acercarse a un caballero andante como a sus pies, como a sus personajes, para conseguir fama y ayudar a la gente. Bueno, en realidad también lo dijo. Esto va a tener consecuencias en el futuro, enano. No te creas que la cosa va a acabar así. Un consejo. Hay que tener mucho cuidado con enfadar a los hermanos mayores. Las siete normas de oro. Uno. Solo hay fuera del juego, dentro del área. En el resto del campo no existe. Dos. Máximo de 30 segundos de posición para cada equipo. Sin tirar a la batería contraria. Tres. Si el varón cruza al campo rival, no se puede retroceder al campo propio. Cuatro. Pretestar al árbitro o simular una falta de tarjeta amarilla o expulsión de dos minutos. Cinco. Falta grave contra el rival, tarjeta amarilla o expulsión de dos minutos. Seis. A la tercera, tarjeta amarilla, tarjeta roja y expulsión definitiva. Siete. Y la última, más importante, siete. El árbitro o los entrenadores pueden solicitar tres veces cada uno el ojo del cómper. El cielo se vuelve completamente negro. De repente una lluvia terrible cae sobre el colegio. La lluvia es tendencia que apenas se ve nada en el campo de fútbol. Estrellan truenos y relámpagos. Parece que el cielo vaya a desplomarse encima de nuestras cabezas. La lluvia es tendencia que apenas se ve nada en el campo de fútbol. Pero de donde ha salido esta lluvia, ya avisé de que se avecinaba tormenta. A pesar de todo, lo que sucede en los espectadores continúa en la cuenta atrás. Uno. Caigo al suelo y corro con el balón en los pies. El blanco intenta golpearme con su poder a su brazo mecánico, pero lo esquivó. Le regateo en un palmo terreno y entro en la portería con el balón. La lucha pita al final del partido. Gol válido en el último segundo. ¡Toma! Botón rojo vuelve a conectar milagrosamente los cables. Resultado definitivo. Estrella por las dos. Versalles uno. Todas en el campo. Y las gradas están muy empapadas. Las lluvias se detienen. De golpe igual que habían pesado. Rana, golazo, campeones. El señor y la señora Dursley, que viene del número 4 del private drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperan encontrar relacionadas con algo extraño y misterioso, porque no estaban para tal estantería. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunings, que fabricaba talabros. Era un hombre corpulente y rollito, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi doble de largo de lo habitual, lo que resultaba muy útil ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de las fachas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dursley. La letra M. La letra E, M, T, E, N, LAS, PI, ER, NAS, MU, I, LAR, CAS, QUE, DE, LE, JOS, PARE, SE, U, NA, MON, TÁ, MÁ, NÁ, SI, E, M, P, LLE, J, VÁ, U, SOM, BRÉ, RO, DE, CO, PÁ, I, U, NA, VÁ, RÍ, TÁ, MÁ, JÍ, CÁ, I, ES, QUE, LA, M, ES, U, NA, MÁ, CÁ. Hija. Comienza por descubrir los colores, las formas, las texturas. Verás que si prestas atención encontrarás mundos increíbles hasta las cosas más pequeñas. Y hablando de cosas pequeñas, veo como tu boca intenta formar sonidos. En un tiempo aprenderás que si juntas las letras puedes crear palabras. Y un día te despertarás y verás que al unir las palabras puedes hablar. Hay tantas personas en el mundo que hablan distinto, pero todas sonríen igual. Eso recuérdalo siempre, hijo. Anoche tuve un sueño. Un sueño en el que llegabas a nuestro hogar con los ojitos apenas abiertos y un montón de preguntas en la punta de la nariz. Me mirabas, sonreías y cogías mi dedo con tu manita, como pidiéndome que te enseñara el mundo entero. Hoy despierto, hijo, y veo que nada es un sueño, que un cuerpo pequeñito está junto a mí y que enseñarte este mundo es mi hermoso privilegio. ¿Por dónde empezar? Quisiera hablarte de tantas cosas. Fíjale, oh, Timoteo. Al-ja-ba-li-ti-mo-te-o no le gustaba. Va, el, a, c-o, cada vez que se la va, 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 oik, oik, lo niega y re, fum, fum. Va, ba, i, a, c-i-a, c-i-a, c-i-a. C-i-a, más de un año que no se da ba-un-huo en ba-ño. Tony, o cómo conseguir el Ronaldo Flash Todo empezó un martes de noviembre Salí del colegio y Ronaldo Flash entró en mi vida Llegaba a 23 años esperando estas botas ¡Guau! ¡Súper! ¡Mola! Pasé largo por la banda derecha Con que elegancia detiene el balón con el pecho Se pasa el balón a su poderoso pie de lecho ¡Chuta y gol! ¡Qué niño tan raro! ¡Qué jugador! ¡Qué gotas! ¿Y qué tal te ha ido en el cole? Necesito unas botas de fútbol nuevas ¿Y eso por qué? Pues porque son geniales, son súper Mientras las viejas aún te van a ganarte comprar unas nuevas Pero es que lucen a cada toque del balón El fútbol es como el arte Hacen falta Y hay mejores materiales para obtener resultados satisfactorios Bobadas, no irás a comparar El arte es libertad El fútbol no es más que negocio Ya empieza Que no te compre la Roberto Flash ¡Ronaldo Flash! ¿Pero tú quieres que yo me desarrolle favorablemente, verdad? Pues claro que quiero ¿Esto solo puedes hacerlo con unas botas que tienen luz? Sí Estos años son decisivos A todos los grandes futbolistas los descubrieron cuando eran niños Hay muchísimas otras profesiones bonitas Quizá el abuelo llame de Ronaldo ¿Qué te he contado de mis gafas nuevas para leer? Llame a todos mis amigos y preparemos un plan tan elaborado Que parecía que íbamos a atracar un banco El plan consistía en que uno se quedaba en la puerta hablando con el de seguridad Otro en el de cajero comprando Y el último me cubría con el coche El plan iba perfecto Pero justo cuando estaba saliendo de la zona del supermercado Me encontré a un dependiente que salía por la puerta de atrás Y que me preguntó ¿Dónde vas? En ese momento me quedé sin aire Y más blanco que una botella de leche Y le dije Voy a llevar la compra a casa Estaba tan nervioso Que no me di cuenta de que el carro iba vacío El señor me dijo Si no llevas nada Me tocó decirle la verdad Y sorpresa Para mí Que no Dijo Llévatelo Grábalo Sin problemas Y lo traes Surrealista Sin dudas Las divertidas vacaciones de las letras La L solo quiere Leer En vacaciones A la L lectora Solo le apetece leer todo el día Como no quiere que la molesten La L se esconde en una lavandería Y abre su libro Pero un lirón que dormía entre las sábanas Recién lavadas Se despierta Y se pone a leer a su lado Perdona Lirón Es que quiero leer sola Le dice la L Entonces la L se va muy lejos A la sombra de un árbol en la selva Pero la leona la ve Y viene hacia ella ¿Querrá comérsela? Por si acaso las moscas La L se levanta de un salto Es que no me van a dejar leer con calma Protesta corriendo a toda velocidad Luego la L se esconde en el fondo de un gran lago Abre su libro Y lee una historia sobre lobos marinos Pero de repente Aparece una culebra muy larga De dientes afilados Que lata No me dejáis leer tranquila Se lamenta la L Y se va a leer a la ladera De una montaña muy alta Por la tarde Una espesa niebla Baja la ladera Y envuelve completamente a la L Esto es ideal Ahora seguro que nadie me molesta Sonría feliz La L lee y lee Oculta por la niebla Y cuando la luna aparece en el cielo Se pregunta extrañada ¿Dónde se habrá metido la L lectora? No la veo por ningún lado Esto ha dado un matrimonio Sin hijos Que si el pie estaba pidiendo Le había que les concediera Uno Uno solo Aunque fuera tan chico Como un Y avanzó Tanto Lo pidieron Que por fin Tuvieron Un Hijo Y Era tan Chico Tan Chico Como un Guián Vance La venta de los gatos En Sevilla Y en mitad del camino Que se dirige al convento de San Jerónimo Desde la puerta de la Macarena Hay Entre otros ventorrillos célebres Uno que Por el lugar en que está colocado Y las circunstancias especiales Que en él concurren Puede decirse que era Si ya no lo es El más neto y característico De todos los ventorrillos andamitos Figura una casita blanca Como el ambo de la nieve Con su cubierta De tejas rojitas Las unas Verdineras Las otras Entre las cuales Precian un sinfín De jaramagos Y matas de resera Un cobertizo de madera Baña en sombra Al lintel de la puerta A cuyos lados Hay dos pollos De ladrillo Y aramasa Espotradas en el muro Que rompen Varios ventanillos Abiertos a capricho Para dar luz al interior Y de los cuales Uno son más bajos Y otro más altos Este en forma cuadrangular Aquel imitando Un ajime O una claraboya Se ven De trecho en trecho Algunas estacas Y anillas de hierro Que sirven para Tantas caballeras Una parra añosísima Que retuelve Sus perrucos troncos Por entre las mazones De madera Que las obtiene Vistiéndose de pampanos Y hojas verdes Y anzas Cubre como un tosel El estrado El cual lo componen Tres bancos de pino Media docena De sillas de neates En tejadas Y hasta seis o siete Mesas hojas Y hechas de tablas Mal unidas Por uno de los costados De la casa Se ve una balde selva Agarrándose a las dietas De las paredes Hasta llegar al tejado De cucho a leiro Venden algunas guías Que se mecen con el aire Semejando flotantes Pabellones de verduras Al pie del otro Corre una cerca de cañeño Señalando los límites De un pequeño jardín Que parece una canastilla De junco rebosando flores Las copas De dos corpulentos árboles Que se levantan A espaldas del ventorrillo Forman el fondo oscuro Sobre el cual Se destacan Sus blancas chimeneas Completando la decoración Los vallados De las huertas Llenos de pita Y jazamora Los retamares Que trecen a la orilla Del agua Y el guadalquil Que se aleja Arrastrando con lentitud Su torcida corriente Por entre aquellas Adrestes márgenes Hasta llegar al pie Del antiguo convento De San Jerónimo El cual asoma Por encima De los espesos olivares Que lo rodea Y dibuja por oscuro La neta silueta De sus torres Sobre un cielo azul transparente El miazón de los castúo El miazón de los castúos De luis chamizó Sin arrullos de las tórtolas Sin arrullos de las tórtolas Ni continuos sonsonetes De chicharra Sin triníos de cogutas Y sin roncos Guarrapeos De las ranas Una siesta Pa' dormía Bajo un chopo Panza arriba Junto al agua Tan siquiera Los ojos Arruntaban Con la zumba De los negros Muscarrones Y las negras Telarañas Chorrear Los goterrones Derretíos Del reprinde De las jaras En un claro De la joya La estorbisca Está Blas El de la Juana Mesmamente De cuclilla Currucao Al sombrajo De unas matas Con la boca Muy abierta Y los ojos Encendidos Como brasa Junto a Blas Están cansinos Y morros Los borregos Que le jornan La piara Y a la vera Los borregos Dos mastines Con dos bocas Que parecen A dos fraguas Por su recio Resopla Como los fuelles Sus lenguas Coloras Como las llamas Blas Recorta Con cuidiao Los canutos De una caña Porque Blas Quiere jacer Con los canutos Una flauta Pa de noche Con la luna Día dar Su serenata Junto al chozo Donde duerme Rosarillo La zagala Una moza Con los ojos Más oscuros Que una noche De borrasca Más alegre Que la risa De un regacho De agua clara Y más buena Que la virgen De las cruces La patrona De las fiestas De la raza Rimas Rimas De Gustavo Adolfo Becker ¿Por qué son Niña tus ojos Verdes como el mar Que quejas? Verdes las tienes Las mayades Verdes Los tubos minervas Y verdes son Las pupilas De las guris De profetas El verde Es gala Y ornato El bosque En la primavera Entre sus siete colores Brillante El iris La ostenta Las esmeraldas Son verde Verde el color Del que espera Y la onda Del océano Y el laurel De los poetas Es tu mejilla Temprana Rosa De escarcha Cubierta En que el carmín De los pétalos Se ve Al través De las perlas Y sin embargo Sé que te quejas Porque tus ojos Crees Que te las afean Pues no lo creas Que parecen Tus pupilas Húmedas Verdes Inquietas Tempranas Hojas De almendros Que al soplo Del aire Tiemblan Voy a leer Una poesía De Luis Chamizo Del viajante Los que estuvo Que se llama La nascencia La voy a empezar Por la mitad Porque es un poquito Larga No puede ser más Me dijo Vaite, vaite Con la burra Pa'l pueblo Y vuélvete deprisa Con la abuela La comadre O el médico Y bajó De la burra Poco a poco Se rellenó En el suelo Untó las manos Y miró pa' arriba Pa' los bruñíos Nubarrones recios Dirme Dejadla sola Déjala Yo a ella Con un perro En mitad De la jesa Una legua Del pueblo Eso no De la rama De arriba De un guapero Con sus ojos redondos Me miraba un mochuelo Un mochuelo Con ojos vedriados Con los ojos De los muertos No tengo fuerzas Pa' dejarla sola Pero yo ¿De qué sirvo Si me quedo? La burra Que roía los tomillos Floridos del lindero Careaba las moscas Con el rabo Y dejaba el careo Levantaba los hocicos Me miraba Y seguía rollendo ¿Qué pensará la burra? Si es que las burras Tienen pensamiento Amanecía la noche La tierra había parido En cines y acornoques Esperando en esplendor Los campos y los montes Cubriendo hacia el abierto Todos los horizontes Amanecía la noche La tierra había parido En cines y acornoques Mi mejor recuerdo Sobre mis años de estudiante Es sobre las chaldas Con mi tía Gabriela Y otras tres viejecitas Candidita era la más joven Tenía menos de 73 años Siempre había tenido un ojo Un poco más caído que el otro Y algo de chapa No le gustaban los chismos Ni cotilleos Mi tía Gabriela Era espabilada Y lista Había vivido En una pequeña Y su aspecto Impresionaba Doña Aparición Tenía 73 años Y era muy presumida Estaba casi sorda Y fiel Algunos días Venía con la peluca De los bebés La nariz Con quinta labios Y un guante De cada pie Doña Pelegrina Compraba sus montones En tiendas De ropa usada Era una mujer Con energía alta Y gorda Le gustaba la croma Me divertían Esas cuatro señoras Mis lecturas Le ayudaban A estar entretenidas Y recordar Cuando eran jóvenes Se enfadaban Cuando había Un personaje malo Y se ponían Coloradas Cuando había Dos amantes Que se besaban A la luz de la luz Pero llegó el día En que tuvimos Que despedirme Mi tía Gabriela Empezó a temblar Y me pidió perdón Por ponerse triste Doña Pelegrina Protestó Me insultó Y lloró Doña Aparición Miró al cielo Y prometió Hacerme un regalo Candidita Me rodeó Con su espada Le dije Que la quería Ella no me soltaba Que la espirió La abrazé Una vez más Y la acaricí Después El chacorril Salía a la pared Ahora que yo soy viejo Me acuerdo de Candidita Pobre mujer Y en verdad Vasco Núñez de Balboa Tuvo valerosa persona Y era para muchos Más que ninguno Ni tampoco le faltaban Cautelas Ni codicias Pero junto con eso Era bien partido En los despojos que hacía Tenía una cosa Especialmente En los campos Que si alguien Se le cansaba O adolecía No le desamparaba Antes Si era necesario Iba con una ballesta Y le buscaba Un ave O un pájaro Y se lo mataba Y se lo daba Y le curaba Como a un hermano O a un hijo Y lo esforzaba Y animaba Lo cual Ningún capital De cuantos hasta hoy Han venido a Indias Lo ha hecho mejor Ni aún tan bien Como Vasco Núñez A decir verdad Si aceptaba Sería una solución perfecta ¿Aceptaría? ¿Por qué no? Nadie había entrado en Italia Con tropas Para tomar Roma En más de 100 años ¿Quería ser ese timio Recordado por semejante ultraje? ¿Se lo perdonarían los senadores? Sí, Augusto Respondió Tulio Cristino Y se habría Gustado preguntar ¿Y si Severo dice que no? Pero No le pareció adecuado Importunar al emperador Juliano Con aquella posibilidad Si el gobernador De Pannonía Superior Se negaba Quizás Él ya no volvería a Roma Cuando todos se acercaron No lo podían creer Era un montón de basura Del derecho y del revés Botellas, calcetines Bolsas, tapones Y cinturón Sacos, ruedas de bicicleta Y plástico de todo color Ana desconcertada Comentó con sus dos hermanas Vaya porquería ¿Qué ha podido pasar? No podemos permitir Que destino haciendo este hogar Me llamo Alma Tengo 11 años recién cumplidos Y estoy cayendo en vacío Desde 2000 metros de altura 2000 metros es una distancia enorme Es por ejemplo El trayecto que hay Desde el enlacio de el ruiseñor Hasta el lago de la casa del campo Los palacios son muy importantes para mí Vivo en uno Luego lo explicaré Ahora tengo que concentrarme Buscar una solución Si no, me estrellaré contra el mar El impacto será terrible Y desaparece para siempre En agua del océano Perdón por ser tan directa Pero es la pura verdad La verdad me gusta mucho No soporto a la gente que miente Ni siquiera a quienes lo hacen Para herir a los demás Prefiero que me hagan daño A que me suelten una mentira Cosas que echaré de menos Si no salgo de esta Leer, pasar por los jardines del palacio Ir a en colegio con mis amigos Viajar Pero sobre todo echaré de menos Tocar la batería Es lo que más me gusta en el mundo Aporrear los tambores Y olvidarme de todo Como el gran Jojo Mayer El mejor baterista de la historia Mis padres dicen que debería elegir Un instrumento más apropiado Para una niña No le gusta que toque la batería Ni que suba en una moto Ni que baile y descanse en público Ni que me tire desde un avión Sobre la costa de Monaco En plena noche cerrada Esto último puede entender Que no les haga gracia Pero no he tenido más remedio Sigo cayendo Veo las estrellas a mi alrededor Siento un viento en mi rostro Casi no me queda tiempo Busco desesperadamente mi ropa Tengo que encontrar la niña de emparacaídas Debería estar aquí Me llamo Lucas Diálogo Montiloco De dos que se quieren un poco Te quiero un poco ¿Como el mono al coco? Yo diría que un poco más ¿Cuánto? Tú dirás ¿Será que te quiero casi mucho? ¿Tanto como la trucha al trucho? Quizá un poco menos ¿Como los malos a los buenos? Esos no se quieren Nada Oye ¿Tú me quieres toda la semana? Bueno Un poco menos los martes ¿Pero me quieres tanto como antes? Un poco más cada día ¿Me quieres como el sobrino a la tía? Casi lo has clavado Ya sé Me quieres como quiere el martillo al clavo Si crees que eso es amor Estás muy equivocado Entonces ¿Como el joven al wifi? Uy Tanto, tanto Es difícil ¿Pero tú me quieres con la fuerza de los mares? Solo los días pares ¿Y con el ímpetu del viento? Déjate de cuentos ¿Como el abuelo al nieto? ¿Pero sabes cuántísimo es eso? ¿Como la mamá al niño? ¡Eso es imposible, cariño! ¿Pero entonces me quieres, zoquete? Te quiero de seis a siete ¿Pero cuánto, tontiloco? Ya te lo he dicho Un poco Bartos de papel Llueve en las esquinas Llueve en las cigüeñas Y en las golondrinas El pirata flores Saca cartulinas Cartones, papeles De varios colores Tira, dobla, estira Tuerce, gira, pliega Corta, rompe, pega Y si quiere luego colorea El pliego Ya está nuestra flota Preparada y lista Para que alguien grite Que hay mar a la vista Y al cesar la lluvia Todos nuestros barcos Riendo a vapor Navegan los barcos Navegan los barcos Navegan los barcos Navegan los barcos Marga en el olivo En la calle donde vivo Marga cuida a un olivo Marga viaja Y dedicada Y al andar Al andar A lo que Marga le habla A la madera Monignado Su rival Le hace Hacer Por Cual 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 Cosa Su risa Más Portaviosa Y sin Afor Trase En Monia Le canta Una Nana De Otoño En el olivo La Lo A Le Se Crece Crece Que se Crece Un Un Grisoror La Ha Elegido Para Hacer En Su Nido Por Noviembre Va A la luna A Llenarlo De Aceitunas A Luego En Gran Hizo De Cielo Deja Mucho Porque Suelo Y Los Chicos Y Las Chicas Las Usamos De Canicas En La Casa Donde Vivo Marga Ciudad De Morino De boca En boca Y río Porque me Tota Tengo Una Sonrisa Roja Con Lunares Que Me Hace Cosquillas Si Hago Malabares Si Monto En Un Triciclo Si Planto Un Cerezo Al Pitar Un Cuadro O Cuando Bostezo Tengo Una Sonrisa Que Me Pica Mucho Se La He Sonreído A Un Señor Flacucho El Señor Flacucho Que Recoge Botes Se Le Ha Sonreído A Pepe Bigotes Y Pepe Que Come Compota De Pera Se Le Ha Sonreído A La Peluquera Felisa Que Corta De Un Tajo El Flequillo Se Le Ha Sonreído A Un Gato Amarillo Y El Gato Con Gafas Cortito De Vista Se Le Ha Sonreído A Un A Un Submarinista La Chucha Viajar En Los Fiernes León No Quiere Jailón La Luz Para Agua No Quiere Para Agua El Muchacho Gozo Que Se Baña En Maya Se Le Ha Sonreído A Un Delfín Con Rados El Delfín De Un Salto Chuta Una Pelota Y Le Sonríe A Mar La Gaviota Mar Sube A Una Nube Descansa Allí Un Rato Y Al Bajar Sonríe A Un Camello Chato El Camello Bufa Estornuda Toce Y Sonríe A Leo Que Una Estrella Pose Leo Guiña Un Ojo En Hebra Una Aguja Y Le Sonríe A Marga La Bruja Y Marga Que Baila Montada En Su Escoba Se Le Ha Sonreído A Una Niña Lodora La Niña Morena Rizada Y Blomita Se Le Ha Sonreído A Luz Que Es Artista Y Luz Que Ha Pintado La Noche De Rojo Le Ha Sonreído A Un Pirata Cojo El Pirata Flores Cantando En La Boca Se Le Ha Sonreído A Un Bebé Sin Ropa El Bebé Ni Llora Ni Tiene Chupete Y Le Ha Sonreído Al Sonar Las Siete Yo Al Sonar Las Siete En Brazos Cogía A Mi Hermano Pedro Que Me Sonreía La Misma Sonrisa Que Yo Sonreí Me Han Sonreído Otra Vez A M El Relo Felisa Felisa No Tiene Casa Que Vive En Un Torreón Con Una Grana Y Un Loro Y Una Ardilla Y Un Roción Ya Hay Un Relo En Un En Su Torre Corre Corre Que Tenga Tarde A Tu Cita Pita Pita Que El Tiempo No Se Detiene Va Y No Viene Va Y No Viene Pero Un Pico Picatino Pica Reloje Pica Destino Ha Estado Picoteando Con En Vites Diminutos Y El Relo Desmeliza Las Hora Y Los Minutos Y El Relo Se Ha Demastrado Se Ha Parado Se Adelanta Se Ha Agastado Y La Hora Ya No Canta En Su Torre Relajada Feliza Llora De Risa Porque Adi Ha Quedaste Si Hora También Se Quedó Sin Prisa Que Aquí No No Puede Ser Más Simple Solo Con El Corazón Se Puede Ver Bien Lo Esencial Es Invisere Para Los Ojos Mate 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 Los Cusonos Es A Ella La Que yo He Oído Que Que Quejarse Al Lugarse Y Algunas Es Hasta Callarse Porque Es Sin Yo En Fin Volverás A decirme Adiós Y yo Te regalaré Un secreto El Principito Se Fue A Ver Las Rosas A Las Que Dijo No Son Nada Ni En Nada Se Parecen A Mi Rosa Nadie Las Ha Domesticado Ni Ustedes Han Domesticado A Nadie Son Como El Zorro Era Antes Que Son Como El Zorro Era Antes Que Nada Se Diferenciaba De Otros Cien Mil Zorros Pero Yo Les Hice Mi Amigo Y Ahora Es Único En El Mundo Volvió Con el Zorro Adiós Me dejó Adiós Me dejó Zorro Las Rosas No Se Sentían Molestas Oyendo Al Principito Continuó Diciéndole Son Muy Bellas Pero Están Vacías Y Nadie Daría La Vida Por Ustedes Cualquiera Que Las Vea Podrá Ver Indudablemente Que Mi Rosa Es Igual Que Cualquiera De Ustedes Pero Ella Es Más Importante Que Todos Porque Yo La He regado Porque Ha sido A ella A la que Abrigué Con el Farol Más 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 Gracias por ver el video.